¿Sabías que pensar literalmente agota tu cerebro? Un estudio del Brain Institute de París ha observado que trabajar en tareas mentalmente difíciles a lo largo del día resulta en una acumulación en el cerebro de glutamato. El glutamato es un aminoácido que se encarga de mandar señales a otras células. A esto se le conoce como un neurotransmisor. Sin embargo, resulta que acumular mucho glutamato resulta tóxico y al final causa fatiga mental. Esto lo concluyeron porque los participantes del estudio después de horas de realizar tareas difíciles empezaron a tomar peores decisiones económicas. Favorecían decisiones que daban resultados a corto plazo en vez de decisiones que tenían mejores recompensas pero eran de largo plazo. Lo más interesante de todo es que dormir resulta en la eliminación de todo ese glutamato que se ha concentrado en el cerebro. Así que la próxima vez que tu jefe te diga que te quedes a trabajar más puedes decirle que está comprobado científicamente que tu capacidad mental empeora mientras más trabajes. Lo mismo va para el estudio, así que cuidado con las amanecidas. El sueño es vital para nuestro cuerpo. ¿Y tú? ¿Qué tan mentalmente agotador es tu trabajo? Déjame saber en los comentarios y sígueme para más videos como este.